Mídense que ustedes se diviertan Toda la gente bonita De la página que está conectada Hoy les decimos Feliz Año Nuevo Iniciamos Ahí está para el flaco de New York Bienvenida a toda la gente que está en la parte de afuera Esto se llama Para Bailar Misón La música del Foris ¡Ajá! ¡Ándale! Foris Indomit Para bailar este son Para bailar este son Se llama Para Bailar Misón Mucho ritmo y sentimiento Algo que se lleva adentro Para bailar este son Para bailar el son Hay que tener buen ambiente Para bailar el son Cadencia, cadencia que esté presente Pero mirando su buena Estamos iniciando Bienvenidos Para bailar Misón ¡Ajó! Ese flaco de New York Ustedes le vamos a dar un premio Por ser el primero que entra A la sala del char Saca tu pareja ahora Mira que llegó la hora De ponerle la cabeza Para bailar este son Para bailar misón ¡Ajá! Para bailar el son Foris Indomit Ya pueden comunicarle a la raza Que ya estamos al aire ¡Ajá! A toda la gente que nos escuche En la parte de afuera ¡Bienvenidos! ¡Ajá! ¡Ajá! It's right everybody Gozando, gozando Bajando por el barrio ¡Ajá! 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 ¡Mírala como se mueve Esa negra menos que solo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Yo sé bien que a ti me gusta Y sé bien que te lo puse ¡Ajá! 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 ¡Ahí viene la negra y de al! ¡Ajá! 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 Para bailar el son 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 De la rumba esta caliente De la rumba esta livrana Para bailar el son Para bailar el son Ahora es el humilde Para bailar el son Se llama el tema para bailar el son Hoy contaremos con la presencia La participación En esa cabina de audio El señor René Pérez El caballero Los Lamentos más llega para acá René Pérez Se va